Y acá venía Barrios, marcaba y presionaba ese gol y a la última línea, corre Luciano Rodríguez, sale Gurusiaga, queda por el camino, va Rodríguez, ¡Gol! ¡Gol! ¡Amarcaba y subió! ¡Gol! ¡Gol de Liverpool! Salió Gurusiaga pero no llegó, quedó por el camino. Y Luciano Rodríguez con un remate cruzado, metiéndose en el área por la derecha, llega a su cuarto gol en el campeonato, en 26 minutos del primer tiempo, atacaba Torque, ¡Gol de Liverpool! Falta en el cálculo de Gurusiaga, lo aprovecha Luciano Rodríguez, gana el negre azul en el centenario 1-0. Había un par de factores que veníamos manejando desde que arrancó el partido, uno la cancha rápida, le juega una muy mala pasada al pésimo cálculo que tiene Gurusiaga. Lo otro, cuando perdonás a un equipo como Liverpool, te terminan sucediendo este tipo de situaciones. Ya había crecido Liverpool en el rendimiento, una jugada que parecía tenía destino de Gurusiaga. Sin embargo, le erran el cálculo rápido, Luciano Rodríguez para esa definición. Segundo gol consecutivo para el pibe campeón del mundo con la Sub-20 que estuvo más rápido que el arquero de Montevideo City Torque. Había mejorado Liverpool en la segunda de riesgo, la manda a guardar y gana el negre azul 1-0. ¡Golazo de Cololó! Por 8.90 Uruguay, intenta recuperarla Liverpool y va, sale con el balón Medina, la adelanta y la pierde. Vuelve a recuperar por arriba Anthony. La pelota le va quedando a Barrios, falta a infracción sobre Luciano Rodríguez. La falta sobre Luciano Rodríguez, es tiro libre. Tiro libre para Liverpool en su campo. Fue abajo costa para marcar, intentando recuperar el balón y termina siendo infracción sancionada por González. Pero fíjate hasta dónde tiene que ir Luciano Rodríguez, fíjate hasta dónde tiene que ir a la Medina para poder tener contacto con la pelota. Eso habla de que por ahora el manejo del balón no es bueno por parte de Liverpool. Y acá viene corriendo por él, esférico perdón. Corre, se manda, lo marca Teuton, el centro es malo. Ya saca Segovia a media, la pelota le queda a Luciano Rodríguez, toca atrás. Viene buscando Meni, Meni, entrega por la izquierda, Basamudio con el centro. La saca Villa, remate, saca a Luciano Rodríguez y otra vez intenta recuperar Liverpool en la mitad de la cancha. Controlando la pelota por la izquierda, el conjunto negro azul. Gana Liverpool 1 a 0, el centro, el golpe de cabeza del vecino. ¡Oh, gol! ¡Gol! ¡Amarga Vesuvio! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Liverpool, Thiago Vecino! Vuelve al gol el delantero, el 9 que había entrado por el lesionado Vendancur en la primera parte. Primero una atajada de Bruciaga, después Liverpool buscó. Liverpool insistió. Y Vecino se encuentra con su primer gol en el campeonato. A los 6 minutos del segundo tiempo, Segovia lo perdió. ¡Vecino lo encontró! ¡Liverpool 2, Torque 0! Acá uno no le va a sacar méritos. Primero el cabezazo de Vecino, que la pelota parecía que se iba y sin embargo se termina elevando para poner ese cabezazo. Hay otro horror de Bruciaga de cálculo. Una pelota que parecía que se iba porque es voladita al medio del arco, livianita. Bruciaga seguía con la trayectoria del balón. En ningún momento pensó que podía llegar Vecino. Hay otro error de Bruciaga para la definición de Vecino. 2 a 0 a favor de Liverpool. Creo que están chequeando la posición del delantero en el centro, pero termina definiendo bien Vecino con un error de cálculo. Uno más de Bruciaga. ¡Golazo de Cololó! Por 8.90 Quiso ser más rápido él que la jugada. Y ahora va Siri con el remate. ¡Gol! 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 ¡Amar! ¡Gol de Torque! ¿Viste cuando decís un gol de otro partido? Acá la frase calza justa. La arrancó Siri en la mitad de la cancha. Sacó un remate absolutamente inesperado. Tras un rechazo por parte de Liverpool. Lo vio adelantado a Britos. Siri la agarró. Siri definió. Siri descuenta para el conjunto de Torque en el momento menos esperado. Gana Liverpool. 2 a 1. Tremendo bombazo de Nicolás Siri. ¡Tamborini! Qué pedazo de gol que acaba de meter Siri. Porque aparte la agarra, se llena el empeine con la pelota, sube, baja. Nada para hacer para Britos. Un error en la salida de Liverpool. Pero un acierto en la definición de Siri. Hace un ratito dijimos, es el más claro a pesar de no haber convertido. Es el más claro a pesar de no haber tenido una chance. Bueno, se la generó, la definió, puso en partido a Montevideo City Torque un golón del pibe Siri. Golazo de Cololón. Por 8.90. Ya tenemos 27 minutos del segundo tiempo. Presiona Segovia. A vecino a la mitad de la cancha. Corre por derecha Luciano Rodríguez que marcó el primero. Viene para vecino y está el tercero. ¡Oh! 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 ¡Amarga Vesuvian! ¡Gol! Gol de Liverpool. Lo hizo vecino en el momento que parecía Torque crecer y reaccionar tras el gol de Siri. Otro error defensivo de Torque. El oportunismo de vecino. La asistencia de Luciano Rodríguez. Y el segundo gol para Thiago en el partido y en el campeonato. ¡Liverpool 3! Torque 1. ¡Vecino lo hizo! Un resultado que tiene mucho más que ver con lo que hemos visto en el partido. Digo por la cantidad de goles. Un toque sutil de Luciano Rodríguez que lo deja solo. A Thiago Vecino que era el que había arrancado la jugada. Se juntaron los tres de arriba. De vecino para Medina. De Medina para Rodríguez. Rodríguez que de primera termina dándole un pase sutil. A Thiago Vecino que define de muy buena manera. Lo había tenido City Torque en los pies de Siri. Le había atajado Britos. Ahora la tiene Vecino. La manda a guardar. Y parece que todo se encamina para un nuevo triunfo de Liverpool en el campeonato. ¡Colazo de Cololo! Por 8.90 Va recuperando la pelota Siles. Siles lo pone en carrera. Luciano Rodríguez. Atención. Busca el cuarto. Lo saca Güero. Lo saca Güero con el cuerpo. Termina recuperando la pelota Torque. Y ahora va otra vez buscándola por la izquierda. Santiago Costa contra la Costa. Juega el hábitat de la cancha para Álvarez Wallace. Se come el amago Siles. Ahí va Álvarez Wallace. Entregó al medio. El remate por arriba del arquero. ¡Oh! ¡Gol! 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 ¡Gol Morales! ¡Gol! ¡Gol de Torque la hizo Morales! El error de Liverpool. Recibió Morales. Se encaró. Definió por arriba del arquero. Descuenta a Torque a un minuto del final. Ahora lo hizo Morales. ¡Liverpool 3, Torque 2! Bueno, y cuando realmente estaba para el cachetazo termina este golazo. Los dos goles de City Torque fueron unos golazos. Qué bien termina Álvarez Wallace filtrando esa pelota para que gire Morales y de emboquillada le termina convirtiendo en un golazo. Tiene una vida más. Montevideo City Torque se la dio toda Liverpool esta vida. ¡Golazo de Cololó! Por 8.90.